Estoy tan contenta, me siento feliz. Me quedas tan a mi tamaño. Sí. Me siento más a gusto que cuando abrazaba al chavo. ¡Bien! Muchísimas gracias, muchísimas gracias María Fernanda por acompañarnos. El público de pie para recibirte porque tú has marcado nuestra infancia y la de muchísimas personas en Latinoamérica. Gracias.